¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y miren con quién estoy hoy día. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Marilyn Córdoba, del canal de Marilyn Córdoba, que también tiene un canal en YouTube donde hace videos de maquillaje, tips y mil cosas parecidas a las que yo también hago. Así que voy a poner aquí su canal para que entren y la visiten. Y hemos hecho bastantes videos juntos, lo voy a poner ahí en la cajita de descripción de los otros anteriores si les gusta este para que vean nosotros también. Perfecto. Hoy día vamos a hablarles de un producto que justo le comenté a Marilyn que me había comprado este producto y Marilyn me dijo, yo también. Sí, sí, me compré también. Usamente vi tu idea y dije, yo también quiero probarlo. Ah, es que ya lo había mencionado en un video. Cierto, ya lo había mencionado en unas compras. Entonces, Marilyn lo compró y tenemos opiniones. No sé muy bien la opinión de ella sobre la paleta, lo cual va a ser súper interesante porque yo le voy a dar mi opinión y luego quiero que ella le dé su opinión también. Exacto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de la Anastasia Beverly Hills Cream Contour Palette. Chicas, les voy a explicar un poquito qué es esto. Anastasia ha sacado tres paletas de estas. Sí. Esta es la Medium. La Medium. Hay una moto que me está volviendo loco. Sí. Ya. Esta de acá es la Medium y hay una que es la Light, que es como para alguien más de mi complexión y hay otra que es un poco más oscura que es para chicas de raza más morena. Sí. Ahora, lo que me gusta es que si se ataca un color, esto es con imán, entonces lo puedes sacar, ¿no? Y listo. Ahora, esta es una paleta que está, a mi concepto, siendo vendida como una paleta para esculpir e iluminar, tipo Contour y Highlight. Ahora, yo personalmente no siento que esto sea una paleta adecuada para lo que lo venden. Lamentablemente, el único color que yo utilizaría en una chica de complexión mediana como tú, por ejemplo, ¿no? Para esculpir sería este de acá. Sí, el más oscuro. Pero este de acá sería más como un bronzer, este sería más como un color piel, este de acá sería como un Highlight y este como un Ultra Highlight. Ultra Highlight. O como un matizador. Sí, también. ¿No? Si, por ejemplo, te pusiste tu base que tienes pigmentación amarilla como Marilyn y te compraste una base muy rosada, esto puede, digamos que, matizar un poco más al amarillo y lo puedes corregir. Si tuvieras ojeras, de acuerdo al color de tu ojera, puedes utilizar esto como un corrector o el salmón también. Pero ojo, no son corrector de ojeras, son correctores de color. O sea, te pueden corregir el color, pero encima tendrías que poner un corrector de ojera. Ahora, ¿por qué no me gusta para esculpir? Porque siento que estos dos colores, que son los escultores, son muy naranjas. En mi opinión, se leen como un bronzer, es muy naranja. Y cuando tú esculpes un rostro, siento que el color oscuro tiene que ser mucho más frío. Y estos son colores cálidos. Y lamentablemente, no me gusta para eso. Me gusta para otras cosas. Me encanta para darle matices al maquillaje, a la base. Y ese tipo de cosas me encantan. Ahora, la textura, Anastasia ha sacado en polvo y ha sacado en crema. Estas en crema, hay gente que no les gusta por la textura, porque parece que son secos para difuminar. Pero si te pones a pensar, la textura es correcta si es que lo que estás buscando es esculpir tu rostro. Porque cuando tú difuminas el esculpido, tiene que quedar un poco marcado. No puede difuminarse del todo porque es lo mismo que nada. Entonces, tiene un propósito por lo cual tiene esa textura un poquito... Más espesa. Más espesa y seca y no corre bien en la piel. Te doy un tip. Ya lo he probado. Si, por ejemplo, lo que quieres es que corra un poquito mejor, le echas una gotita de aceite. Cualquier aceite esencial. Sí. Y corre, olvídate que parece una base. ¡Qué increíble! Sí, lo puedes usar de esa manera. En términos generales, chicas, les podría decirle que esta paleta me gusta, pero no para esculpir. Si bien Anastasia lo menciona como contour cream kit, para mí no sirve como contour de ninguna manera. O sea, yo al menos no lo usaría. Pero sí me busca como matizador. Matizador para la base. Si, por ejemplo, te puse una base un poquito clara, digo, mmm, quedó un poquito clara, tomo, por ejemplo, este o este de acá y comienzo con una esponjita a matizar un poco el color. Claro. Si lo que quieres es iluminar esta zona, puedo utilizar el amarillo. Sí, y justamente se llama banana. Exacto, el color se llama banana, como el polvo banana powder de May 9. Sí. Entonces, en mi opinión, chicas, esta paleta es excelente no para esculpir, sino para matizar y para corregir el color de las ojeras. Nada más. Esa es mi opinión. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo más o menos ya una semana y media. Esto yo lo compré acá en Perú, en una tienda física que está por el Ovalidereta. De todas maneras voy a poner acá. Tiene un montón de cosas ahí, ¿no? Sí, tiene muchísimas cosas. Ahora me pasas los datos para poner aquí el nombre de la tienda y todo. Sí, exacto. Bueno, esto me costó 180 soles acá en Lima. A mí me la regalaron, pero sé que cuestan 40 dólares. 40 dólares más o menos. Bueno, esto me costó 180 acá en Lima. No está mal el precio. No está tan nada mal por todos los correctores que tienen. Yo sé que aquí es un poco difícil encontrar, por ejemplo, este corrector que es el salmón o este que es el banana. Por este caso, lo compré para probar. Yo sé que hay muchas marcas que es un poco difícil y cada corrector puede costar una base de 90 a 100 soles. Uno más te cuesta 100 soles. Uno más puede costar así. Y siento que sí, es un poquito fácil la compra para utilizarlo. Y como dice Martín, sí, no ayuda mucho. Yo lo acabo de utilizar un poco y me doy cuenta que le da un estilo más bronceado. Claro, es un bronzer. Es cálido, es amarillo. Exacto. Y bueno, lo probé el de aquí porque tengo un poquito de ajerita acá. Entonces, vi que más o menos no fue tanto el resultado que quería llegar. Creo que me gusta más el de Kryolan, que es mucho mejor. Así que, este... Y el de Ben Nye. Y el de Ben Nye. El de Ben Nye. Muy bueno. La voy a traer para mostrarles cuáles. Acá, esta es la Ben Nye, la misma del Banana Powder, la marca Ben Nye. Ben Nye Media Pro Contour Cream Contour and Highlight Kit. Y quiero que vean los colores. ¿Se dan cuenta? Tiene esto... O sea, no solamente tienes los iluminadores en crema. Eso también es en crema. Sino que tienes este color frío. Este color súper frío para esculpir. Este también para esculpir más morenas. Y tiene los rubores en crema. Que también sirven como color correcto. Claro, porque hay tips también que podemos utilizar hasta un labial rojo para corregir un poco las ojeras. Ahora, esta paleta cuesta como, creo, si no me equivoco, 70 dólares. Es bastante más cara, pero es muchísimo más funcional. Vale mucho. Y como producto difumina mejor. ¿Puedo probar? Sí, claro. Se sienta mejor. ¿Ves cómo corren? Mira. Sí, mira diferente. Es mucho más cremoso. Difumina, ¿no? Sí, es un poco más cremoso. Yo te quiero cogerle acá, por ejemplo. Sí, o sea, vas a agarrar los curvos, ¿no? Sí, los curvos. Claro, los curvos es el único de la paleta que sirve para esculpir para mí. Este es el de Ben Nye y este es el de Anastasia. A ver. Pero me gusta más porque difumina. Difumina, difumina. Aunque yo, aunque no lo creas, la textura de Anastasia me gusta más para esculpir. Sí, hubiera sido fantástico que los colores sean diferentes. Era más frío, tal vez. Pero la textura a mí personalmente me gusta más porque no difumina tanto. Queda mancha un poco más y eso es lo que yo personalmente busco para un contouring. Claro. Y por ejemplo, si tienes la piel seca, obviamente hidrata tu piel mucho más para que puedas utilizar ese producto. Porque a pesar de que es en crema, es bastante seco. Es bastante seco. Así que, por ejemplo, yo también me hidrato la piel como siempre, igual hidratar a pesar de que tenga la piel mixta. Igual me gusta, me gusta un poquito, a veces no tanto porque tampoco no me gusta que se vea muy manchón o quizás... No, listo chicas y chicos, ese es nuestro review personal de nuestra paleta de Anastasia. No olviden de suscribirse a nuestro canal. El canal de Marilyn lo voy a poner también en la cajita de descripción para que se suscriban a su canal. Pueden seguirme por Instagram, al igual que Marilyn. Pueden seguirme por Facebook, al igual que Marilyn. Y pueden seguirme por Pinterest. ¿Tú no tienes Pinterest? No tengo Pinterest. Sí, tengo Pinterest. Pero, ¿cómo te buscan en Instagram? Como Marilyn Córdoba J. Perfecto. ¿Y cómo te buscan en Facebook? Como Marilyn Córdoba. Perfecto. Igual todo lo voy a poner aquí para que lo tengan bien al tanto. Listo chicas y chicas. Listo chicos y chicas, gracias por visitar mi canal y nos vemos hasta la próxima. Un beso. Chao.